Atención a esta noticia que dice que los socios de Sánchez temen que el bloqueo parlamentario del gobierno aboque a unas elecciones. Ojo, la pregunta del millón, ¿cómo puede gobernar un presidente de gobierno sin la mayoría en el parlamento, sin que se la pruebe ninguna ley y con miles de casos de corrupción acosándole a la vuelta a la esquina? Pues vamos a preguntarle a uno de los mejores parlamentarios de España, a ver si nos lo puede explicar, a nuestro querido Carlos García Danilo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cree que Sánchez va a durar mucho tiempo sin el apoyo del parlamento? Bueno, él es lo que dijo, ¿no? Él dijo que el legislativo no importaba y que se podía gobernar sin el legislativo, pero es curioso porque él cuando es elegido presidente, dice que aunque él no ha ganado las elecciones, como es el legislativo el que le ha apoyado, pues él es presidente de gobierno. Y ahora que los partidos le retiran a algunos partidos, a algunos socios, el apoyo dice, no, el legislativo no vale para nada, pero yo sigo siendo presidente. Bueno, pues es lo que no estoy acostumbrado a Sánchez, ¿no? A según cómo le vaya él en la feria, pues decir una cosa o la contraria. Señor Atenero, estamos viendo, por ejemplo, que el otro día pierde una votación muy importante, como es el reconocimiento del señor Edmundo González, ganador de las elecciones. Y ahora vemos una campaña del gobierno diciendo que la reacción de Maduro, del narcodictador y los problemas que haya entre España y Venezuela es culpa del Partido Popular. ¿Qué opina usted? Bueno, es que es alucinante, ¿no? Porque al final estos te quieren vender con un éxito. O sea, se producen las elecciones, gana una persona por una amplísima mayoría, pierde Maduro. Y ellos te traen al que ha ganado las elecciones, dejan allá al que ha perdido, lo dejan de dictador y encima quieren que les demos las gracias por lo bien que lo han hecho. Y no solo eso, sino que encima nos ponen a Zapatero como el gran conseguidor y como que gracias a él este hombre, pues no lo han matado, ¿no? Pero estamos en lo de siempre. Es que, a ver, Zapatero es un especialista en blanquear asesinos, ¿no? Y por lo tanto, experiencia en eso tiene. Lo hemos vivido aquí y ahora lo están viviendo a través de Venezuela, ¿no? Trayéndonos al ganador de las elecciones y dejando en su país al que ha perdido las elecciones, pero que es el dictador y con el que no se atreve. Señor Adanero, le quiero hacer ya una última pregunta. Si la situación va degenerando cada día más, como no, la verdad que ya es una situación muy degenerada desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista judicial, territorial, lo del cupo catalán económico, etcétera, etcétera. ¿Existe la posibilidad, aunque no se tenga todos los apoyos, aunque no se tenga todos los apoyos en el Parlamento, de una moción de censura para que esa parte de la población que no es consciente de lo que está pasando se le pueda mandar ese mensaje, se le puede mandar ese relato para que se den cuenta de que la situación en España en este momento es el límite? El problema que hay con las mociones de censura es que cuando tú haces una moción de censura, es verdad que se ha utilizado políticamente a veces para darte a conocer o para plantear una alternativa, pero en el caso de Sánchez, hacerle una moción de censura, y se ha visto por las que se han presentado, que recientemente se hicieron, le sirven a él para decir que él es el ganador. Es que ese es el tema que tiene Sánchez, que al final le da la vuelta y dice, se ve que tengo que ser yo porque no hay una mayoría que me pueda ganar, y por lo tanto yo creo que desde el punto de vista estratégico, desde luego a mí no me parece lo más adecuado en estos momentos. Otra cosa es que haya quien entienda que es adecuado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es complicado por lo que digo, porque al final Sánchez, a ver, los que le apoyan, claro, le quieren hacer sufrir, pero lo que no quieren en ningún caso es que haya un gobierno alternativo al de Sánchez, porque a ellos les va muy bien con la feria esta. Todos recordamos las palabras de Otegui aquellas de cuando le criticaban internamente algo, de por qué estaba apoyando a Sánchez, él les dijo, a ver, que no vamos a tener un presidente, un chollo como este no vamos a volver a tener, por lo tanto vamos a aprovechar del presidente que tenemos y mientras esté este presidente vamos a sacarle todo lo que podamos. Eso resumen perfectamente lo que son los socios de Sánchez y a qué aspiran, a sacarle lo mayor posible. Por lo tanto, yo veo complicado el tema. Carlos García Danero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.